Tengo una balsa nueva, todo con acero de Arequipa, y la gente está muy conforme, todos los que pasan, las empresas grandes o medianas o pequeñas, me felicitan, aquí hay una muy buena seguridad. Desde este lunes entró en funcionamiento una balsa que soporta más de 60 toneladas, ubicada en Puerto Lindo, ingreso de la carretera Fernando Pelaúnde Terres, cerca al sector El Abra. Raúl Caldas García, propietario de la unidad, señaló que mientras se habilite el antiguo puerto, su balsa prestará servicio a toda la ciudadanía las 24 horas del día. Ya viene de hace mucho tiempo, donde hicimos los accesos y todo eso, como estaba fresco no podíamos trabajar, pero ya para eso pasó mucho tiempo, así que ahora todos los accesos están bien compactados, podemos pasar toda clase de vehículos, hasta una capacidad de 60 toneladas. Tengo una balsa nueva, todo con acero de Arequipa, y la gente está muy conforme, todos los que pasan, las empresas grandes o medianas o pequeñas, me felicitan, aquí hay una muy buena seguridad. Digamos, ¿cuánto tiempo ha demorado para que usted pueda hacer funcionar esta nueva balsa y que vemos que creo que ya tiene todas las garantías y seguridad? Sí, un año, un año, casi un año. ¿Cuánto más o menos de inversión aproximadamente? Es mucho, es mucha inversión. Lo importante que tiene la seguridad para que la persona que pueda ocuparlo esté seguro al momento de pasar el río. Así es. ¿Cuántas toneladas soporta? De 60 toneladas. O sea, un camión puede pasar sin ningún problema. Un carro que pesa 40 toneladas, 50, 60 toneladas, no hay ningún problema. Asimismo, dijo que su balsa también estará disponible para cualquier emergencia, en especial para la policía, bomberos y ambulancias, los mismos que no pagarán ni un sol para cruzar. Tenemos unas rampas de 7 metros, como ustedes pueden verlo ahí, ¿no? Y tiene compuertas. ¿No utilizan madera ustedes? No, 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 todo acá es moderno. ¿Se le ha puesto un nombre específico? Esta es la poderosa de Puerto Lindo, así se llama la balsa, sí. O sea, es contra todo. Contra todo. ¿La corriente no le hace nada? No, esta es para... ¿Palizadas? Corriente baja, para todo. ¿Las palizadas? Es preparado. Esto lo han hecho fabricantes, si me entiendo, ¿no? ¿Nos indica que usted ha sido antes... Sí, yo tuve mi balsa acá, estuve por cuatro años, en el año 2003, si me entiendo. ¿Desde ese entonces tenía la idea de que sí, así tienes que construir tu propia balsa? Así es, señor, y comprar mi propia propiedad. Ahora es una realidad. Es una realidad, tiene cumplido. Bueno, también vemos que lo está adornando con... Sí, a la gente le encantan los adornos, ¿no? Porque... Hay un nuevo atractivo. Esto es para el servicio de todo el mundo. Un nuevo atractivo. Así es, muchas personas visitan South, así que viene gente de toda nacionalidad. ¿La atención es las 24 horas? 24 horas, sí. ¿No hay el problema de repente de que alguien pueda pasar a la medianoche, tienen que estarlo llamando? Acá va a estar el personal. Cualquier emergencia es gratis el pase, ¿me entiendes? Tanto para la policía... ¿Cuándo es emergencia? Sí. ¿Para la policía? Para todo. La policía es gratis. De salud también, sí. ¿Alguna persona que viene de South, por ejemplo, gestante y que necesita...? Ah, tenemos balsas pequeñas, ¿me entiendes? Puede usted enfocar ahí. Allá también tenemos otra balsa. Entonces, acá hay sacorro para todo. Tenemos un pequeño bote también para auxilio de cualquier persona que de repente ha varado y tiene problemas con el agua. Finalmente, Raúl Caldas invitó a la población a subirse a su embarcación, cuyo costo de construcción supera los 100 mil soles. Desde este lunes, está a disposición de los turistas y población del distrito a South. Garantiza que la Poderosa soportará el aumento del río Guayaga sin ningún problema. El acceso de acá de la entrada de South, a la mano izquierda, ¿no? Pasando del acceso allá del puerto de South, hay un letreros que reza, ¿no? Puerto Lindo. Es ingresando a la propiedad de Puerto Lima. Sí. Y pueda ingresar con total normalidad. Sí, sí, sí. ¿Ha estado teniendo la preferencia estos días? El día de hoy, por ejemplo, que se ha aperturado. Es que es mío todo. ¿Está mal? Sí, es mío. Es privado. ¿Se ha podido ver que la gente ha podido pasar con total normalidad? Así es. Así es. Y no solo, hoy día que está con buen sol, ¿no? Pasan acá normal, con lluvia. Lo mejor dicho, la Poderosa está preparada para todo, cualquier circunstancia. ¿Se garantiza en todo caso su operatividad? Así es. Las cuatro horas y las siete días de la semana. Sí. Ya la gente sabe, la gente sabe, ya viene, como ustedes han visto, ¿no? Acá tiene bastante fluidez todo esto. ¿Motor de cuatro? No hay ninguna que... Son motores. Tengo cuatro motores, Yamaha 40, son nuevos. ¿No? Estos son para renovarlos en cada año, ¿no? Completamente nuevos. Nuevos. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Acá no hay fierro de segunda, ni motores de segunda. ¿La invitación en todo caso a la población? Sí, a todo el mundo, hermano. Mis brazos están abiertos para recibirles eso todo. ¡Gracias! ¡Gracias!